La verdad que son datos muy importantes y bueno, esto nos permite conocernos todos los directores directamente porque este es un ministerio de puertas abiertas para la gente y para cada uno de los sectores. Tenemos que cuidar tanto la gente nuestra de adentro como los de afuera. La idea de APS es que nosotros lleguemos a cada uno de los habitantes de San Luis. Tenemos un montón de efectores, agentes sanitarios que están haciendo tareas que son importantísimas llegando a cada uno de los domicilios para evitar que la gente llegue a los centros de salud y menos al hospital. O sea, la idea es llegar nosotros a cada uno de la población. Estuvimos con todo el programa Epidemiología, donde cada uno de los servicios presta y da cuenta de todos los resultados y de todas las estadísticas que son muy importantes para trazar todos los objetivos que tenemos que cumplir y las metas que tenemos que llegar.